Guilligan, bueno, Guilligan me lo puso de apodo un primo y a mí me molestaba y ahora que ya me dedico a los caballos y mucha gente se llama Javier con muchos arrendadores, Guilligan lo tomé como una especie de tecnia porque así pues yo, Guilligan, ya saben, Guilligan el de Arandas, ya me ubica la gente. Aquí en Arandas, Arandas me ha abierto las puertas y me ha hecho crecer como arrendador, aunque yo soy de Tlajomulco de Zúñiga, pero no hay como vivir en los altos. Mira, con ese caballo, ese caballo, ese paso se llama El Paso Español. ¿Paso Español? Sí, después del paso español sigue El Pasas, que es similar pero sobre el trote, ¿verdad? Como este caballo ya baila de arriba con montura y todo, ese caballo ya está para las fiestas, para rondear en él y ahora siguen esos pasos que el cliente los pide. Oye, es que yo quiero que mi caballo saque El Paso Español, que El Pasas y posiblemente quiera un cambio de baile también, posiblemente como el balanceado. Pero ahorita es lo que lo estás entrenando. Sí, ahorita lo está entrenando El Paso Español. Sí, es un paso elegante, por ejemplo, para los desfiles o en una presentación en una plaza de toros, que a veces a veces nos contratan para para exhibiciones. En las fiestas, en las ferias. En España los empiezan de tres, cuatro años hacia adelante. Aquí la verdad la gente somos muy desesperados y yo he visto gente que los trae hasta de año ocho meses ya queriéndole subir y todo. Yo la verdad les recomiendo cuando me traen un caballo que me lo traigan mínimo de dos años, pero yo lo recomiendo de dos años para adelante. Mucha gente, muchos clientes me hablan, oye, ¿usted puede llevar un caballo? ¿Qué edad tiene? Oiga, no, pues tiene dos años. Y le digo, ay, ¿sabe qué? Denle unos tres meses más o seis, ¿verdad? Porque, bueno, gracias a Dios tenemos mucho trabajo y sirve que nosotros hacemos un espacio para programarnos para que llegue ese nuevo caballo. Entregas uno y se viene otro. ¿Es para las fiestas? Mira, para toda la gente que tiene un caballo de baile, pues es para, pues sí, prácticamente para la parranda. ¿Aquí en México? Sí, para la banda, meterlos a la banda y para los concursos de baile. Mucha gente que sí le gusta que su caballo participe en concursos de baile. ¿Qué es lo que tú has hecho? Sí, es lo que yo he hecho más y por eso nos hemos dado a conocer, gracias a Dios, nos ha ido bien. Y, pues prácticamente para la fiesta. Son caballos para la parranda, para la fiesta. Pues el funcionamiento de un freno es el mando del caballo, la rienda del animal. Como podrás ver aquí, tenemos todos estos que, estos son para caballos que andan a media rienda. Y ya estos, pues ya son para caballos ya de, que ya van de salida, ya los frenos. Pues aquí tenemos muchos y aparte tengo mucha herramienta ya guardada, que voy sacando la que se va ocupando. Igual las varas. Las varas. Una cosa que reconozco de ti, que eres más famoso, eres de esa varita, ¿verdad? Sí, pues regularmente esta y a veces usamos este tipo de varas para tocar las manos, para que el caballo dé un poco más de elevación. Ok, pero esta es tu manera tuya de entrenarlos, ¿verdad? Sí. Como una varita. No, no eres, ¿cómo se dice? De usar otras herramientas más duras. No, porque mira, aquí como podrás ver, trabajamos con la puerta abierta. Cualquier persona que viene, yo no, pues no nos, no nos escondemos. Entonces todo el tiempo estamos así. Pero hay gente que no le gusta que, que porque sí, pues sí hay cosas más violentas, ¿no? Para los caballos, y hay gente que no le gusta ver esos caballos, que los estés golpeando mucho y todo. Entonces, así, si el caballo me trabaja así, pues así le damos. Mira, aquí, pues tengo todos mis reconocimientos. La verdad es una satisfacción muy grande porque no es fácil, no es fácil como arrendador tener, ahora sí que son 17, 17 triunfos. El primero no sabía decirte porque son muchos. Ok. Pero, bueno, el primero sí, mira aquí, ahora lo recuerdo, es este. ¿Ese de ahí? Este, este lo gané con un caballo, una cruza, en cruzas, ahí dice, categoría aztecas. Este caballo hizo 95 puntos, fue el primer premio que yo gané en Guadalajara en la expo. Sigue este, que viene siendo el campeón del mundo, gran campeón del mundo. ¿2016? Sí, en la expo ganadera de Guadalajara, Tlacapac, Jalisco. Este, y después le sigue este, gran campeón en Tepic, Nayarit. ¿Y qué es este de aquí? Pero platícame un poquito de este caballo. De este, es en categoría de frisones. Este tiene historia, este caballo, porque este es de un frisian que en verdad no pensaba yo meter a competir. Porque era un caballo muy, muy tierno. Entonces yo lo, al último me animé, lo apunté, pero lo metí al último cuando ya hubiera menos gente. Y resulta que fue el que me llevó a la sorpresa, este caballo. Ese caballo hizo 95 puntos, lo que muy, pues no hay frisones que hagan 95 puntos. Hasta ahorita no hay frisones que hagan 95 puntos. En la expo ganadera de Guadalajara. ¿Y a qué, alguien como yo que no conocemos de esos de los puntos, platícame un poquito de qué significa eso? Bueno, el caballo para los puntos tiene que bailar en la tabla. O en un cuadro en la tierra de 4x4. Pero mayormente en la tabla. Y el caballo tiene que bailar con velocidad, altura, y sin perder el ritmo. Tres minutos de la canción. ¿Tres minutos? Tres o dos minutos. Sin parar. Sin parar. Oh. este caballo es un caballo que ya va de salida prácticamente si el dueño me lo pide pues ya está listo ya está listo para que se vaya a las parrandas o para que lo vayan a usar gracias por venir a cuadraguiligan de arandas calesco